Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Tiene que ser encantada Eso te lo has inventado, ¿no? ¿Qué ha hecho? Me cago en su puta... ¿Me ha quitado el ascensor? Lo voy a matar No, lo voy a matar Vale, vale, está viniendo Viene, 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 viene Aparta, gilipollas A chuparla Tío, que me mata Vale, vale, vale Vale, vale